El presidente Luis Abinader en esta semana que termina con la propuesta de modificación constitucional da inicio a la introducción del conjunto de reformas que prometió en su campaña electoral. Ya la reforma está en el Senado, en manos de una comisión y su presidente Ricardo de los Santos expresó que la misma será minuciosamente estudiada. Tal y como lo hemos dicho, nosotros vamos a trabajar a construir la mayor cantidad de consenso posible. Ese es nuestro compromiso. Van a tener participación todos a la bancada que tiene verdad en el Congreso, pero además aquellos partidos políticos que no tienen representantes en el Congreso, que quieran ser parte de las discusiones, tendrán las puertas abiertas. Nosotros trabajamos en un Congreso que trabaja totalmente abierto, transparente y estaremos dispuestos a escuchar a todos los sectores de la sociedad. Se da como un hecho que este será un año de grandes reformas, ya que viene la fiscal, laboral y la del sector eléctrico del país. Pero lo importante de esto es que antecede cuatro años de gobierno, donde el presidente cada vez que hay un tema llama a los diferentes sectores, se sienta con ellos, dialoga, oye, si hay que corregir algo, pues lo corrige. Y entonces esas reformas van a venir de la mano de las mejores ideas, de los mejores consensos, pensando siempre en el crecimiento de la República Dominicana como se ha logrado hasta ahora. En torno a la reforma constitucional, la oposición ha trazado su camino y asegura que no es necesaria. Que esa modificación constitucional que ha sometido el Poder Ejecutivo no es más que un deseo personal del presidente constitucional de la República. Pues todos los cuatro puntos que están sometiendo en la reforma a la Constitución están plasmados correctamente en la Constitución. Por tal razón, no tiene razón de ser. Esa es la posición nuestra como fuerza del pueblo y entonces nosotros ya veremos si se va a escoger una comisión bicameral o simple y llanamente se conocerá directamente en la Asamblea. El partido oficial ha encontrado rechazo en el punto de la reducción de la matrícula de los diputados. Yo pienso en primer lugar que una decisión de reducir la matrícula de Cámara de Diputados debe obedecer a algún criterio para definir cuál es la cantidad de diputados a partir de ese criterio que vamos a poder establecer en esa reforma constitucional y que a partir de ahí entonces se pueda congelar la matrícula para que no vaya creciendo paralelamente con el crecimiento de la población general del país. Vamos a ver todo el gasto público de todo el gobierno, pero de todo, sin dejar a nadie atrás. Como dice la frase, vamos a chequear los sueldos de funcionarios también, que lucen exorbitantes muchos. Hay un listado que anda por ahí que vamos a revisar a ver si es así. Y cuando hablamos de reducción de los diputados, tenemos que pensar en senadores porque habría provincias que se quedarían con uno o dos diputados y un senador también. Pero tenemos que retrotraernos a la ley de regiones únicas que fue aprobada hace poco en este Congreso. En ese sentido, el presidente Luis Abinader y la cúpula del Partido Revolucionario Moderno se reunieron con sus legisladores en procura de buscar un consenso antes de que la reforma vaya a la Asamblea Nacional. Para proceso. Félix Montano.